Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mañana jueves por la noche se celebrará el draft de la NBA, jueves 29 de julio. Será a las 9 de la noche, hora de Buenos Aires y Montevideo, así que fíjense ustedes qué horario será en sus respectivos países, pero realmente es una noche que dentro de la NBA es importantísima, es una de las noches más importantes del año, si no la más importante del año quizás, porque para los equipos, para las franquicias, determinará lo que será su futuro, porque el jugador que elijan será muchas veces la cara de la franquicia de aquí a lo que se viene, o importantes jugadores de rol también, como para el futuro de los equipos. Entonces a partir de esto me gustaría comentar con ustedes una guía, una especie de guía rápida, como para los que no están tan familiarizados con el tema del draft, que bueno, entiendan un poquito cómo va la situación. A ver, los equipos de NBA, la manera que tienen de conseguir jugadores jóvenes es mediante el draft, los equipos no tienen equipos formativos ni nada por el estilo como tienen los equipos en otros países, así que esta es la forma, ellos eligen jugadores, digamos, novatos, que salgan del colegio, de G League, de Europa incluso, y a partir de esto van armando los equipos. El draft, digamos, la medida en que los equipos y la posición en que los equipos van eligiendo jugadores, en los primeros 14 puestos, digamos, se hace una especie de sorteo, que fue algo que se hizo ya hace alrededor de un mes, sorteo que obviamente las posibilidades, mientras peor es el equipo, más posibilidades de estar arriba tenés, no es simplemente un sorteo así por tirar bolichas ni nada por el estilo, hay una lógica atrás del sorteo, que bueno, lo expliqué ya en su momento, y se los voy a dejar por allí arriba para que medio lo entiendan, pero este sorteo dejó algunas cuestiones que bueno, hay que analizar, decir que el orden del sorteo es este, que están viendo ustedes aquí, Detroit quedó primero, Houston segundo, Cleveland tercero, Toronto cuarto, Orlando quinto, Oklahoma City sexto, y bueno, después hay equipos como Golden State y Orlando, que ustedes van a ver que tienen más de un pick, porque esos picks los consiguieron mediante traspasos que han hecho en el pasado, digamos, en el caso de Golden State, por ejemplo, ese pick número 7 lo consiguió, del traspaso que hicieron en su momento de D'Angelo Russell por Andrew Wiggins, entonces por eso se quedaron con el pick número 7, en el caso de Orlando, por ejemplo, ese pick número 8 que tienen, se lo llevaron de Chicago en el traspaso que hicieron por Busevich, y el traspaso más reciente que tuvimos hace apenas un par de días, el de New Orleans con Memphis, Valanciunas, Steven Adams, Bledsoe, etcétera, etcétera, hizo que Memphis se quedara con ese décimo pick, y después, bueno, viene Charlotte, San Antonio, Indiana, otra vez Golden State, como les decía, y este es el orden del draft, así que los que su equipo estén por allí, como ustedes ven, van a estar eligiendo, Boston es otro equipo que traspasó su pick, lo traspasó a Oklahoma City, lo traspasó por el Horford, vemos ya lo de New Orleans, Miami tiene también su pick, digamos, traspasado también al equipo de Oklahoma City, que tiene un montón de picks, y bueno, a partir de eso uno puede vislumbrar, digamos, cuáles son los equipos más fuertes de cara a este draft, y cuáles son los equipos que más selecciones de primera ronda y también de segunda ronda tienen, como les decía, del lugar 15 en adelante, simplemente se muestra, o simplemente los equipos se eligen claramente por posición, por la posición que hayan quedado, así que bueno, como vemos, por ejemplo, Utah, que fue el mejor equipo de temporada regular, eligen el último lugar, el penúltimo equipo fue Phoenix, eligen el penúltimo lugar, y así sucesivamente. En la segunda ronda, al igual que en estos equipos, también se elige según el orden en el que quedaste, o sea, no hay sorteo y nada por el estilo. Houston Rockets fue el peor equipo de la temporada regular, y es el que elige en el lugar 31, aunque en este caso no eligiera Houston, sino el equipo de Milwaukee, porque traspasaron su pick también en su momento, lo mismo Detroit, digamos, que traspasó ese pick a New York, etcétera, etcétera. Este es el orden de la segunda ronda del draft, se los voy a mostrar también muy rápidamente, como para que ustedes vayan viendo y entiendan a ver si su equipo está por ahí, digamos, a ver qué selección puede llegar a tener. Hay que decir también, igualmente, que las segundas rondas no tienen demasiado valor, sobre todo desde el lugar 40 en adelante, es como que las segundas rondas pierden bastante valor, incluso sería bastante factible en el draft, en el draft siempre alguna que otra vez se da, que esas rondas, por ejemplo, son hasta vendidas, se venden a otro equipo por consideraciones económicas, suelen costar esas rondas unos 2 millones de dólares, algo así, un pick 40 y pico, es algo que se da bastante a menudo dentro de la NBA, que los equipos, bueno, un equipo que ya tiene, digamos, todo su equipo bien armado, que tiene, pongamos por caso, 14, 15 jugadores muy sólidos, o que tiene 10, 12 jugadores, pero sabe que en la agencia libre va a conseguir algunos más, que ya están medio apalabrados, etcétera, etcétera, esos picks, como les digo, los pueden llegar a vender, y otro equipo que quizás no tenga pick, o que vea algún jugador ahí que le pueda llegar a rendir, que pueda llegar a ser interesante, pueden comprar ese pick, como les digo, aproximadamente un millón y medio, dos millones, dos millones y pico, depende la posición en el draft también, pero bueno, es bastante normal de ver, así que muchas veces ustedes ven que, bueno, hay un equipo que tiene 2, 3 segundas rondas, y por ahí son segundas rondas medio tardías, y no valen tanto, no valen tanto como una primera ronda, por más que sea una primera ronda medio tardía, también las segundas rondas suelen tener un valor bastante, bastante pobre en líneas generales, y hay que hablar también de, bueno, hay una especie de power rankings a partir de esto, uno puede ver, digamos, de cara a los equipos que están mejor posicionados en este próximo draft, que Oklahoma City realmente está en una muy buena posición, fíjense ustedes que tienen un pick 6, 16, 18, 34, 36, el 55 probablemente es el que vale menos de todos, obviamente, y que no tiene demasiado, demasiado interés si se quiere, pero el resto son 5 picks, de verdad, muy pero que muy buenos, y a partir de esto, el equipo de Oklahoma puede hacer cosas interesantes, ya tenés, fíjense ustedes, con esos 5 picks, podés tener incluso un quinteto de la NBA, si elegís medio bien, como por lo menos con el pick número 6, obviamente vas a poder tener un extraordinario jugador, de los mejores que hay en el draft, con el 16 y el 18, vas a poder tener unos muy buenos jugadores de rol, si elegís bien, incluso en algún caso, más que más, de todas formas, y con el 34 y el 36, obviamente, si ves bien, si pones bien la ficha, digamos, podés tener también jugadores de realmente, muy pero que muy buen nivel, Orlando también está muy bien posicionado, de cara a este draft, pick 5, pick 8, pick 33, la verdad es que está de muy buena forma, y el equipo de Houston, que tiene un pick 2, un pick 23, y un pick 24, también de cara al próximo draft, muy interesante, y lo mismo para Detroit, que bueno, ese pick 1, digamos, lo pone de muy buena forma, y obviamente, tener un pick 37, 42, también pueden seleccionar algo medio interesante por ahí, Golden State, es uno de los equipos que también, mejor draft tiene, un pick 7 y un pick 14, son dos muy buenos picks, realmente, y bueno, el equipo de Toronto, también está por allí, después Cleveland, New York, no está del todo mal, 19, 21, 32, pero bueno, hay equipos, digamos, que están en posiciones bastante, bastante interesantes, y hay algunos otros, que ni siquiera tienen picks de draft, porque los han traspasado, los que han tenido, entonces, bueno, veremos qué sucede con ellos también, pero ustedes ven, por ejemplo, que por ahí Dallas, Miami, Minnesota, Portland, no tienen picks de cara a la próxima temporada, Boston tiene apenas un pick de segunda ronda también, así que bueno, hay equipos que están por allí, no sería descabellado, que un Dallas, por ejemplo, o que un Portland, incluso, también Miami y Minnesota, pudieran llegar, por ejemplo, a comprar un pick, fíjense ustedes, que hay equipos como Brooklyn, pongamos por caso, que está por allí arriba, o equipos como New Orleans, que tienen cuatro segundas rondas, no sería descabellado, que vendan una de esas segundas rondas, o dos, por unos millones de dólares, y realmente el dueño va a estar agradecido, y obviamente la franquicia, que ya New Orleans, tiene un equipo más o menos largo también, no creo que realmente le cambie mucho la ecuación, un pick 51, un pick 53, pudieran llegar a ver con buenos ojos, poder vender esos picks, digamos, por alguna que otra consideración, lo mismo New Journey, que como ustedes ven, tiene un pick 58, no sería descabellado tampoco, así que bueno, veremos qué sucede, con esta cuestión también, pero va a ser todo un tema a analizar, y por último, decir que en esta fecha, también hay que tener en claro, que es una fecha de muchos traspasos, ¿por qué hay muchos traspasos en la noche del draft? Por una cuestión muy importante, y es el hecho, de que los equipos, no pueden traspasar sus rondas consecutivamente, cuando a lo largo de la temporada, ya sea en agencia libre, o a lo largo de la temporada regular, previo a la fase, digamos, de traspasos, a la fecha límite de traspasos, los equipos, pueden traspasar su pick de draft, pero no de manera consecutiva, es decir, si vos traspasaste el pick del año 2021, no podés traspasar el del año 2022, el siguiente que podés traspasar, es el del año 2023, la cuestión aquí, es que en la noche del draft, lo que sí se puede hacer, es elegir un jugador, si tú por ejemplo, como les dije anteriormente, caso, vamos a poner el ejemplo de Los Ángeles Lakers, que es el más claro ahora mismo, porque está muy en cuestiones, y en rumores de todo esto, Los Ángeles Lakers, traspasó el pick de 2020, al equipo de New Orleans, y el pick de 2022, también al equipo de New Orleans, entonces, a partir de esto, Lakers no puede traspasar, el pick de 2021, que es el de este año, pero, lo que puede hacer Lakers, es elegir a un jugador, y lo firma, e inmediatamente lo traspasa, eso sí se puede, estarías traspasando el jugador, es algo que se arregla, de antemano, el equipo, pongamos por caso, que Lakers hace un traspaso, con Sacramento, Sacramento le dice, Lakers, mira, me traspasas el pick de 2022, yo quiero a tal jugador, Lakers elige a ese jugador, y se lo manda, entonces, ahí sí que se puede, meter un traspaso, por esto, es que hay tantos traspasos, en la noche del draft, porque realmente, es la única forma, que tienen algunos equipos, sobre todo, los equipos contendientes, esos equipos, que no les interesa, demasiado elegir nada, en el draft, sino que quieren jugadores, como para ganar ya, entonces, esa manera, esos jugadores, los obtenes, obviamente, en general, mediante traspasos, o agencia libre, no te queda otra, si no tenés espacio salarial, no te queda otra, que mediante traspasos, perdón, así que, de esta manera, los equipos, lo que pueden hacer, es traspasar, sus picks, entre comillas, que en realidad, obviamente, ese pick, lo eligió otro equipo, así que bueno, se supone, que este va a ser, este va a ser un draft, con bastante movimiento, esperemos que así sea, habrá que ver, que sucede, al fin y al cabo, con esta cuestión, hay que decir también, que el año pasado, también se dijo, que el draft, iba a ser un draft, con mucho movimiento, y el draft del año pasado, la verdad, es que fue de los drafts, más aburridos, que yo recuerdo, con diferencia, o sea, no pasó absolutamente nada, o sea, los traspasos que hubo, fueron todos traspasos, que no les importaba, a casi nadie, o sea, eran traspasos de equipos, que traspasaban algún pick, por otro, y alguno futuro, pero muy arriba, no hubo traspasos, en lo importante, tampoco hubo traspasos, de equipos medianamente importantes, equipos competitivos, ya mismo, la verdad, que estuvo, estuvo medio, medio aburrido, en línea general, es el draft, pero el de este año, se dice, que bueno, va a estar un poquito más, movido, y con más cuestiones, así que, veremos qué pasa, con esto también, así que bueno, estos eran los cuatro puntos, digamos, que quería analizar del draft, y que quería comentarles, sobre todo, a los que no tienen, tanta noción, digamos, de cómo funcionan, estas cuestiones, dentro de la NBA, y dentro del deporte, estadounidense, en general, se maneja, en líneas generales, mucho, mucho de esta manera, así que bueno, disfruten ustedes, obviamente, el draft, del próximo jueves, yo los espero por aquí también, el próximo jueves a la noche, para vivir el draft, con todos ustedes, y obviamente, si les gustó el video, like, campanita, suscripción, todo eso que ustedes ya saben, que ayuda de verdad, un montonazo, muchísimas gracias a todos también, por haber llegado hasta aquí, y hasta la próxima.